y un saludo muy cariñoso para una gran artista y gran compañera Estrellita Tengo que hacer un rosario con tus dientes de mar para que pueda besarlo cuando esté lejos de aquí Sobre sus cuentas divinas hechas con ardo y jazmín Rezaré pa' que me alpare aquella que está en Jantí Adiós mi España querida dentro de mi alma te llevo prendida Aunque soy un emigrante jamás en la vida yo voy a olvidarte al salir de España un día Colqué la cara llorando porque lo que más quería aquí se estaba quedando Llevaba por compañera a mi Virgen de San Gil Un rosario y una pena yo me quisiera morir Yo soy un pobre emigrante que viene a esta tierra hermana en mi pecho un estandarte con la alegría de España Con mi patria y con mi novia Y mi Virgen de San Gil Y mi rosario de cuentas Yo me quisiera Yo me quisiera morir Morir ¡Gracias!